Ingresó Moa. Se da la partida de la quinta del programa. Inmediatamente, Dana María José, Betty Bok, Ministra y Karen Sisi buscan la punta. Ahí ha caído uno. Va quedando Dana María José con ligera ventaja, segunda Ministra. Tercera, Betty Bok, cuarta marcha, Karen Sisi. En el quinto lugar, mejorando por fuera, cuando te conocí. Luego lo hace Ultranza Nistel. Van ingresando al poste de los últimos 500, Dana María José con ligera ventaja. Segunda, Betty Bok en el tercer puesto, Ministra. Cuarta encima, Karen Sisi. Quinta, Ultranza Nistel. Faltando exactamente 300 para la meta, Betty Bok ha quedado con ligera ventaja. Betty Bok adelante, segunda Ministra, tercera Ultranza Nistel. Último 120, Betty Bok en la punta. Betty Bok, cuerpo y medio, Ultranza Nistel pasa al segundo lugar. Betty Bok primera, llega a la meta, segundo Ultranza Nistel. El tercer puesto para Ministra, cuarta Karen Sisi. Quinta remata a la Comediante. Más atrás finaliza, muy cerca, Irenita. Y atención que ha caído el jinete Yair Vargas del número 2, Intifada. ¡Gracias! ¡Gracias!